Música Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos Por vuestros pensamientos y malas obras Os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne Para presentaros santos e inmaculados e irreprensibles delante de él Con tal que permanezcáis soledamente cimentados en la fe Firmes e incomovibles en la esperanza del evangelio que oíste Que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo Y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al salmo respondemos Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida Te ofreceré un sacrificio voluntario Dando gracias a tu nombre, que es bueno Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor Dios se indica mi querido hermano y hermana Vamos a disfrutar de este hermoso regalo de la palabra de vida Las bendiciones del cielo que se manifestarán Pero acompañamos también del amor De esas bendiciones que Dios nos dará Para crecer espiritualmente Para seguir este camino de fe Por eso con alegría escuchemos este hermoso evangelio El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Sucedió que, cruzando un sábado Por unos sembrados Sus discípulos arrancaban espigas Las granaban con las manos Y se las comían Algunos de los fariseos dijeron ¿Por qué hacéis lo que es ilícito en sábado? Y Jesús le respondió ¿Ni siquiera habéis leído lo que hizo David? Cuando sintió hambre él Y los que le acompañaban ¿Cómo entró en la casa de Dios Y tomando de los panes De la presencia Que no es ilícito comer Sino sólo a los sacerdotes Comió él Y dio a los que lo acompañaban Y les dijo El Hijo del Hombre El Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo El Espíritu de Dios que nos guía Para que podamos entender Este hermoso regalo, esta palabra Espíritu de Dios Ven sobre nosotros Sobre nuestra historia Que nos invitas a experimentar tantos regalos Tantas gracias y bendiciones Ven sobre nuestra vida Haganos comprender este hermoso regalo Esta hermosa bendición Pero también acompañado Pero también acompañado del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Los ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas Vamos a disfrutar de esta palabra Sobre todo para comenzar a desglosar Y entender este hermoso regalo De bendición Veremos que en el Evangelio de San Lucas Capítulo 6, verso 1 al 5 Nos dirá Sucedió que cruzando un sábado Por unos sembrados Sus discípulos arrancaban espigas Las desgranaban con las manos Y se las comían Y aquí viene la crítica a los fariseos Los fariseos decían ¿Por qué hace lo que es lícito en sábado? Y Jesús le respondió Ni siquiera habéis leído lo que hizo David Cuando sintió hambre Y los que lo acompañaban Entonces veremos Que en el momento de la creación En este hermoso regalo En este gran acontecimiento De ese desarrollo maravilloso Que se hará En el nombre de Dios En la creación Y ya veremos Que en el séptimo día Descansa Por eso vemos Que el sábado es importante Para los judíos Porque es el sabab Donde también ellos ofrecían Donde ofrecen también Sus fiestas Sus sacrificios Comen Pero también tenían Unas ciertas reglas Que no podían hacer Actividad de trabajo No podían Lo más mínimo Conservar siempre O más bien Conservar Siempre como ese Ese respeto No poder hacer cosas Que formen algarabía Sino al contrario Tienen que ser muy En un estado de recogimiento Esperemos Que también En este momento La palabra Nos invitará A esto Con estos hermanos nuestros Que son los judíos Y que también nosotros Cuando Tenemos la semana santa En el tiempo Sobre todo en la semana mayor Oramos por ellos también Para que puedan conocer La verdad Entonces nosotros Que tenemos el regalo Del día domingo Porque él dirá Y bueno Y si Por qué los judíos Tienen el sábado Y por qué nosotros Tenemos el día domingo Porque entonces Como ya te decía El séptimo día Dios descansó De todo Ese hermoso regalo De la creación Y vendrá Que Ellos Pues Ofrecían siempre El sabab Siempre los judíos Van a ofrecer El sabab El sabab Como algo muy sagrado En signo de recogimiento Pero también Quiero decirte Que nosotros Así como En el momento En que el Señor Sufre Ese momento De la pasión Ese momento Tan difícil Donde tiene que Morir Entregar su vida Al rescate De la humanidad Porque el Señor Va a resucitar Entonces vemos Que en el primer día De la semana Ya el Señor Había resucitado María Magdalena Fue Entonces el relato De la palabra de Dios En los evangelios Ya al final De los evangelios Tanto De los sinópticos Que son los tres evangelios San Mateo San Marcos San Lucas Y el evangelio San Juan Nos mostrarán Este hermoso regalo Esa manifestación Pero el primer día De la semana Y el primer día De la semana Es el domingo Por eso nosotros Celebramos Ese gran acontecimiento De la resurrección El día domingo A través del regalo De la Santa Eucaristía Esta hermosa bendición Que se dará Para nosotros Como Como Hijos predilectos Viviendo nuestro cristianismo Viviendo esta experiencia Madrellosa de fe Pero entonces También quiero aclararte Que en ese momento Había unas leyes Que si ellos Las violentaban Y en este ejemplo Veremos Como los apóstoles Arrancaban espigas Entonces Esto era signo De escándalo Para los fariseos Era signo De irrespeto De que no amaban a Dios Y al contrario Pues al hacer esto Eran excluidos Eran también amonestados Y entonces Se les hacía Esa reprensión Se les exhortaba Fuertemente Nosotros como cristianos Que somos Tenemos las pautas Muy maravillosas De los mandamientos Esos mandamientos Que a través De los libros También espirituales Que tenemos Nos daremos cuenta De cada mandamiento Porque es importante Así como El primero El segundo El tercero El cuarto Hasta unirnos Hasta los diez mandamientos Que muy rápidamente Los vamos a nombrar Amar a Dios Sobre todas las cosas El primero El segundo No jurar el nombre de Dios O no jurar Su santo nombre en vano El tercero Es santificar Las fiestas Cuarto Honrar padre y madre Quinto No matar Sexto No cometer actos impuros Que tiene que ver Con todo eso De la sexualidad De De esas debilidades Que el ser humano Tiene en la carne El séptimo No robar Octavo No levantar falsos testimonios Ni mentir El noveno Vendrá lo que es No desear la mujer Del prójimo Y al contrario Que tampoco La mujer desee El hombre Del prójimo Ya lo entendemos Cada uno Veremos también Este mandamiento Que es No desear los bienes ajenos Entonces son pautas Que nos enseñarán A vivir nuestro cristianismo Viviendo también A través de los sacramentos De esos regalos De la gracia De esas mediciones Que se nos dan Para nuestra historia Pero viene la crítica De ellos Porque no saben Por qué están Arrancando las espigas Porque tienen hambre Eso es una lógica Han sentido hambre Y entonces ellos Van a comer Las espigas Por eso para los fariseos Es signo de escándalo Y entonces el Señor Reafirmará No hicieron lo mismo David Cuando entró Con sus compañeros A comer de los panes Que comían Los sacerdotes O sea Los levitas Pero entonces Hará una afirmación Él le dirá El Hijo del Hombre Es Señor del Sábado O del Sábado O sea El Dios es el dueño De todo Pero nosotros Aclarándote esta parte Que nosotros vivimos Como cristianos Que somos Pues entonces Ahora Quiero invitarte Que cada mandamiento Cada regalo De Dios Tiene que ser movido De la calidad Del amor De indicar Esa ayuda No se trata De rellenar a alguien Por engañar O condenar No somos quienes Para condenar Lo que se trata Así Es que se viva Fielmente La fe Nuestro cristianismo Los regalos Que el Señor Nos invita Pero también A la vez Sus exigencias Porque Sabemos que la puerta Es estrecha Y los valientes Los que se esfuerzan Entrarán por ella Entonces Nosotros tenemos Que darnos cuenta Que no podemos Utilizar O más bien O tratar De De una forma De De decir De ser Permisivos Con el pecado No O de justificarlo Es la palabra Más clara Sabemos que Hay cosas Que cumplir Hay cosas Que tenemos Que realizar En nuestra fe Pero también El Señor Es amor Comprensión Es como Alguien Si no puedo Ir a misa Porque estuvo Enfermo Ahí entra Entonces El amor El sentido La caridad El ayudar A esa persona A decir Ah bueno No pudiste venir Y mi preocupación No era porque No haya venido Sino que le pasó A esta persona Ese debe ser El sentido De la preocupación No porque mirar A ver Ah como no vio No Entonces le voy a decir Al padre Que no vino No cumplió su servicio Entonces eso sería Muy mal Porque no se trata De regañar Se trata De siempre Ayudar Desde el amor De indicar Ese camino Esa verdad Esa vida Entonces Veremos Como acontece Que ellos Se escandalizan Por eso Pero no se dan cuenta Los fariseos Que los apóstoles Tienen hambre Lo mismo Como te decía Pasará Si hay una persona Que está enferma Pues si está enferma No es porque no quiera venir Sino porque no puede O también Esta persona Que va teniendo Caridad con un enfermo Una persona Que entró Una enfermedad Que quisiera ir a la misa Pero no puede Porque está cuidando A su familiar O a esa persona Que sintió Esa ayuda A ese servicio Entonces ahí entra La caridad Ahí no hay pecado Porque tú estás Viviendo el evangelio Viviendo este regalo Claro Nada reemplaza la misa Pero también entra La caridad Porque este es Un regalo maravilloso El cuerpo Y la sangre de Cristo Se hace presente Palpable Vida para nosotros Entonces Quiero que entiendas esto De que el Señor Es dueño de todo Pero también debemos tener Esos principios De caridad De amor Es como aquella persona Que de pronto No fue a misa Porque tenía un paseo Y fue a pasear A disfrutar Con su familia Pero si hay que tener Cuidado con eso Porque tú tienes que tenerle El primer lugar al Señor No puede faltar Ese regalo de Dios Claro Ya lo digo Como una forma De excepción Pero ya tiene que Que ya se realiza Por algo mayor Que en algunas parroquias Se celebra el día domingo Entonces al celebrarse Esta fiesta del día domingo Que se hará El sábado en la noche Preparándose ya Para el regalo De la Santa Misa Pues entonces Se permiten Por estos regalos Pastorales Ya si la persona Tiene que hacer Un caso excepcional Pues ve a misa Primero Busca al Señor Para que el Señor Sea el primer lugar De tu vida Pero normalmente Debe ser el día domingo Día del Señor Como te digo Se trata de ayudar Espiritualmente De acompañar De que nosotros Podamos ser regalo De bendición No de condenar Pero tampoco De ser permisivos Porque no podemos Ser permisivos Ante el pecado Claro La iglesia Abre sus puertas Para que venga Todas las personas Pero en el caso De nosotros Invitamos a las personas Que vienen Unión libre Que están en pecado Como poder Recibir las bendiciones De Dios Si la elección Está en ti Nosotros le damos Las herramientas De pronto A la persona No le gustará Pero nos damos cuenta Que en el proceso En el acompañar Hay personas Que no Que no deciden Y que La otra persona Que si quiere vivir La experiencia de fe Que quiere amar al Señor No puede recibirlo Se siente como frustrada Se siente triste Cansada Agobiada Sin fuerzas Y como que Ya toma una decisión Porque Porque quiere realmente Hacer las cosas bien Como por eso te digo Estás recibiendo La gracia de Dios Los regalos de Dios Invitamos también A aquellas personas Que pronto Tengan esta tendencia Homosexual Si Que las puertas De la iglesia También están abiertas Para ellos Lo que no aceptamos Es Que Que ciertas formas Que O derechos Que ellos reclaman Si Como decir No es que Yo quiero casarme Por la iglesia No se puede Porque la iglesia Se está invitando A que Ese regalo El santo matrimonio Se une En el hombre y la mujer Que se van a hacer Una sola carne Por eso Cuando tú Vienes a misa Vienes a este Encuentro de amor Es porque vas a Experimentar los regalos Y bendiciones de Dios Que Dios va a transformar Tu vida Que va a cambiar Tu pecado Sé que no va a ser fácil Que algunos no van a aceptar Lo que yo estoy diciendo Pero tengo que Hablar con la verdad ¿Sí? La iglesia abre Las puertas a todos Pero también Hay ciertos comportamientos Ciertas situaciones Momentos difíciles Donde la persona Realmente No le da el primer lugar Al Señor Y lo voy a decir Con todo respeto Así le pasó a Herodes Herodes se había casado Con la mujer De su hermano Filipo O se había unido Con ella Y Juan el Bautista Decía la verdad Y no le encantaba No le gustaba Hasta que logró Y Fue instrumento Del diablo Hasta que pudo cortar La cabeza Pues De Juan el Bautista A eso se dio A través Del baile Que su hija dio Y la forma seductora Que el rey No pensó con cabeza Y entonces En un momento De De Impulsos Pues se dejó tentar Y pues Mire como callaron Al profeta Sin embargo El martirio Significa signo De nuevos cristianos Entonces Estemos bien atentos Busquemos la palabra De Dios Realmente podamos amar a Dios Como te digo El Señor nos abre las puertas Pero también nosotros Tenemos que corregirnos Tenemos que cambiar Transformarnos La vida Porque somos elegidos Amados de Dios Ahora con todo el corazón Quiero orar por ti A través de la oración De estas bendiciones De estos regalos Que Dios va a manifestar En tu vida Para que caminemos juntos Para que sepamos ser Buenos hermanos Ayudándonos a unos A otros Y no condenarnos Unos a otros En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo Te doy muchas gracias Por todos los regalos Y bendiciones que nos das Porque eres bueno Con cada uno de nosotros Porque manifiestas Tu amor y tu ternura A través de las enseñanzas De nuestro amado Jesús Del Señor Que toca el corazón Que nos invita A vivir esta experiencia De fe a través De su cuerpo Y su sangre Que también a la luz Del Espíritu Santo Que este hermoso regalo Nos guía El Espíritu de Dios Para tocar los corazones Para hablar Con sinceridad Invitar a otros A esta experiencia De la gracia Hoy que queremos Orar por ti La iglesia abre las puertas Pero Dios también Quiere un cambio En tu vida Deja entrar al Señor A través de la palabra Déjalo entrar A tu corazón A tu historia A tus sueños A tus anhelos También en esos momentos De debilidades que tienes En esos momentos Donde te vas a llevar Por el egoísmo La envidia Los celos La crítica La murmuración Que te llevan A encadenarte En estos vicios Del alcohol De la tradición De la pornografía De algún apego A cosas O personas Hoy pedimos En la sangre preciosa De nuestro amado Jesús Poder Quitar todo apego Toda forma de caer En atadura Maldición Que esté dañando Destruyendo A la humanidad Hoy pedimos Que Dios sea El primer lugar De nuestra vida Que realmente Podamos amarlo Como el Señor De nuestra historia Y que viene a transformar Nuestro corazón Darnos autenticidad Hoy siente La experiencia De Dios En tu vida Mi querido hermano Hermana Hoy siente Cuanto Dios Te ama Pero que también Nos invita A transformar Nuestro corazón Que nos ayude A entender Que Él nos ama Que tiene un propósito De vida Que conoce También los momentos Difíciles De nuestra historia Que pueden estar pasando Si En ti En estos momentos Donde encuentras Duda Desesperación Angustia Soledad Que llegas Que incluso Llegas A entrar En esa confusión Que no sabes Tomar las decisiones Y hoy pedimos También Para que ores Por nosotros Sacerdotes Para que A través de esa palabra De fe De bendición De oración De encuentro Con el Señor Podamos guiarte A ti Que a la luz Del Espíritu Santo Poder tener Esas herramientas Para ayudar A caminar En la fe Y poder quitar Toda ceguera Espiritual Hoy pedimos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Hoy pedimos En el corazón De cada hermano Cada hermana Que pedimos Para que Realmente Pueda haber Ese amor Esa bendición Esa transformación De vida Ante los momentos Oscuros Que puedas estar viviendo Esos momentos Que te decía Desesperación De angustia Que te llevan Incluso A estar tentado A buscar la adivinación La brujería La hechicería Esas cadenas Atadoras maldiciones Hoy pedimos En el nombre Del Señor Para que Se destruya Toda forma Del mal Toda cadena Toda infestación Toda forma De opresión Toda forma En que el mal Quiera que los hijos De Dios Caigan en la oscuridad Hoy en el nombre Del Señor Se ha reprendido Toda fuerza Del diablo Y sus demonios Que quieran Destruir Dañar Desviar El propósito De Dios En la vida De la humanidad Pero también Nos dice libertad Ese regalo Del amor Pero que también Nos da elección Que pedimos A través de la oración Sepamos elegir Cada momento Y circunstancia De nuestra vida Pedimos el auxilio Que viene de ti Señor Para que también Junto como iglesia Podamos unirnos Para orar Por los gobernantes Por los empresarios Por todas las personas Que tienen Quieren tener Una forma de progreso Para que realmente Podamos ayudarnos Unos a otros Para que no busquemos Nuestros propios beneficios Sino también Podamos ayudar Aquel que lo necesita Orientarlo Pero también pedimos Para que en el ser humano Haya honestidad Respeto Cariño Amor Servicio Hoy Señor Pedimos en tu nombre precioso Porque tú sabes Y conoces De que estamos hechos Hoy pedimos el auxilio Que viene de ti Hoy pedimos para que realmente Podamos tener caridad De enseñar a otros El camino de la fe Que podamos construir Un mundo mejor A través de tus enseñanzas De tus palabras Que vienen a tocar La puerta del corazón Que vienen a transformar Tu vida Que ha sido lleno de golpes De esas cadenas Ataduras De ese rechazo Hoy pedimos por ti Para que puedas encontrar Ese verdadero camino Que es el Señor Ese camino Que es seguro Que nos llevará A ese camino De santidad De perfección Pero también El regalo De la vida eterna Porque estamos De peregrinos Buscamos su presencia Buscamos su amor Su ternura Su paz Que nos invitará También A orar unos por otros Como hermanos Orando por nuestros hermanos Enfermos Que se encuentran Con esta extraña enfermedad Con cáncer Con sida Con masas Que aquellos Niños Niñas Joven Jovencitos Hombres y mujeres Que se encuentran Enfermos Que muchas veces Señor No se entiende Por qué la enfermedad O por qué esta situación Pero que tú invitas A confiar en ti A través de la oración Nos puedas guiar Y entender Que tú puedes hacer milagros Que tú puedes transformar vidas Que también aquellos hermanos Que están sufriendo La enfermedad Que a través de la oración Puedan comprender Que también se unen A tu pasión Hoy pedimos En tu nombre precioso Tener esa autenticidad Esos regalos Esas bendiciones Que vienen de ti No estamos solos Señor Porque tú eres un Dios generoso Recibe la paz Recibe el amor de Dios Que nos unamos A través de la oración Por las naciones Que sepamos cuidar Nuestro planeta tierra Que sepamos ayudarnos Entre hermanos Unos a otros Que defemos Toda forma de venganza De odios Que han llevado A otras personas Incluso a tomar las armas A defender un ideal Dañando y destruyendo A su propia hermana Hoy pedimos Especialmente Por nuestros jóvenes Por los peligros Que corren También incluso Se puede decir Nuestros niños Ante esta forma En que están Expandiendo drogas Dañando y destruyendo A nuestra juventud Por esos miedos Vacíos Soledades Rechazos Que pueden vivir En su historia Hoy pedimos al Señor Para que También Pueda Regalarte Esa bendición De la ternura De la paz De la pureza Ante ese mundo agresivo Que ofrece Una sexualidad desenfrenada Una sexualidad Con morbosidad Faltando Faltando respeto Al amor Maltratando Ese encuentro Que Dios Dios dio A los esposos Este momento íntimo Donde también Viene el regalo De la vida Y hoy pedimos También por ti Para que Puedas entender Que Dios te ama Que bendecimos Tu vientre Por aquellas personas Que no han podido Tener este regalo De la vida Que vive una vida Sacramental Una vida De santo matrimonio Que viven Orando con fe Para que se geste El don de la vida Para que puedas Tener este hermoso regalo Sobre todo Dar gloria a Dios Hoy entrega Tu corazón Tu necesidad Esa situación difícil Que está viviendo Tu familia Esas malas palabras Que son Recurrentes Esa situación Donde vives Quejándote Vives De una forma Amargada Triste Cansada Sin fuerzas Que no sabes Que hacer También pedimos Por las personas Que están Endeudadas Que ha venido Un espíritu De ruina Si alguien Les maldijo Yo rompo Esa maldición Para que reciban Los regalos Del cielo Reciban Bendición En su economía Y sepan Ser buenos Administradores Sepan Llevar Con regalo Con amor Con dignidad Compartir Con el necesitado Ayudar Al sacerdote También Para generar Estas obras Sociales Porque nosotros Hemos nacido Para dar La gloria A Dios Ahora con todo El corazón Recibe Esta hermosa Bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Y Espíritu Santo Te sienta Sobre ti Te acompaña Siempre No se te olvide Somos regalo Del amor De Dios Ánimo Ten fe Sepamos Entrar en el corazón De cada hermano Cada hermana Para que puedan Reconocer El regalo De la vida Sacramental Que a través De la predicación Lo importante Que son los mandamientos Como pautas Que nos darán Para ser fieles Al amor De Dios También acompañados Del amor maternal De la Santísima Virgen María Bendiciones de cielo Que bendiciones meditar La palabra de Dios A través de los evangélicos Que te ayudan a crecer Cada día Para entender La voluntad de Dios Gracias por apoyar Esta obra de evangelización A través de mi canal Youtube Padre Yesid Branco Donde te suscribes Activas la campanita Das like Donde está la mano arriba Das click Hasta que se coloque En color azul Y así ayudas A la evangelización Donde lo puedes compartir En tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter Entre otros Para que tú y yo Veamos la gloria de Dios Bendiciones De los redes del cielo Del cielo Música Gracias por ver el video.